¡Suscríbete al canal! Les gusta verla de una manera seguida, ¿no? No que haya tanta diferencia de tiempo entre un episodio y otro, ¿no? Así que es algo que tengo que modificar y pronto, güey, ya que he estado pensando en comenzar otra puta campaña Que la voy a comenzar, se los hago saber, güey, no quiere decir que les esté preguntando ¿Quieren que la suba? No, 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 a la verga, la voy a subir al puto canal Pero obviamente ya va a llegar su debido tiempo, ¿no? Desde que miré que salió esta serie, que bueno, más bien es una saga, güey, de este juego que ya había salido, cabrón Nada más lo rehicieron, se podría decir Definitivamente le puse el puto ojo a ese juego y lo quiero hacer 2.0 Pero bueno, ya llegará su día Solamente les estoy haciendo saber para que se vayan preparando con aceitito de coco Una que otra palomita, aunque suena medio raro y bastante culera Esa combinación de aceitito de coco, palpene y palomita, güey, está un poco extraño Pero digo, verga, güey, yo no soy nadie para juzgarlos Si es que a ustedes les gustan esos pinches gustos de mierda, güey, ¿no? Por cierto, hablando de Lucius 2 Y bueno, siempre suelo tender a ver los pinches, este... Siempre tiendo a ver los comentarios en los videos Me di cuenta por ahí que alguien había dicho que simplemente Lucius 2 se ha convertido en un matar por matar Y estoy totalmente de acuerdo, cabrón Lucius 2, eh... Ok, ok, nivel 4, no perder el final, güey, bueno, ese es el título del pinche episodio Les decía yo, mirando el comentario ese por ahí Mire que alguien dijo que Lucius 2 se ha convertido en matar nada más por matar Y sí, de hecho, algo que me gusta de Lucius 2 y que siento yo que es rescatable Es que sí combina a la historia, ¿no? De que el cabrón, pues, lo consideraron loco al pinche morro Y lo mandaron a un pinche psiquiatra o a un hospital para enfermos mentales O yo qué puta madre ese Y a partir de ahí continuar la historia, ¿no? Me parece excelente Lo que sí no me gusta es el sistema de crafteo Y este pedo de que ya no hay esa interacción entre el personaje que vas a matar Y tu personaje Ya no la hay, güey Simplemente vas por el puto hospital matando gente, cabrón De hecho, debería de hacer videos acerca de reviews una vez que termine las series Pero, obviamente, nunca las termino What the fuck es esto, güey? Ok, ok, a ver, a ver, a ver Es un compresor Ok, ok, nene, a ver Oh, oh, no lo puedo mover What the fuck? Ok, ok, entonces, ¿esto quiere decir qué? Ya lo veo, ya lo veo venir Una bonita muerte Pero, sea lo que sea Dejando de lado todo este pedo de Lucius 2 Hay que tener en cuenta, cabrón De que, aún así, las muertes son bastante chistosas, ¿no? Es por eso que me gusta jugar What the fuck? ¿Qué pedo vamos a hacer explotar esta mamada o qué pedo? Ah, ¿cómo le hace el güey? Ah, como que ya me cargó el payaso Ah, ok, 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 ok Ok, ok, es gasolina Ok, ok, ok Déjenme ver si tengo algo Ah, el encendedor, el encendedor Ah, huevo, nene Nada más el pedo Es que... Oh, está parado ahí, está parado ahí ¡Hala! What the fuck, huey ¿Explotó? What? Güey, ¿pero por qué, verga, se explotó, cabrón? Se supone que nomás se tenía que quemar a la verga ¿Qué es esto? ¡Verga, el pinche zapato, güey! ¿Ese zapato? ¡No! ¿Por qué? Tenías que morir, verga Se murió bien culero Aguanten, aguanten No tengo skills, eh No, creo que no Bueno, vamos a continuar A ver qué más encontramos Un libreto A ver, vamos a ver qué dice el libro Ah, lista de números telefónicos Ok, nivel 2 Ah, profan number Recepción Doctor Jackson Doctor Evans Ok, ok O sea que esto podría servir para Porque, vean ustedes una cosa Desde el primer episodio Hemos estado viendo el teléfono Pero nunca hemos tenido un número al cual marcar, ¿no? Y ahora finalmente tenemos una lista de teléfonos Que podemos marcar Y lo único que se me ocurre Es de que sirva para que los doctores O quien sea la persona El personal Baje, güey Para poderlos matar de alguna manera Creo yo que esa es la manera posible, ¿no? A ver qué dice lo que tenemos que hacer, güey Encuentra información acerca del piso Y obtén acceso al área de cirugía, güey Ok, 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 ok Pues entonces Decíamos que acceso Información Piso 2 Doctor Jackson Doctor Evans Conferencias Room Personal Valleables Recepción Ok, estos son números de Ok, bueno Vamos a ver qué más encontramos aquí Antes de tratar de hacer las movidas, ¿no? Porque definitivamente Necesitamos información Esto vamos a gastarlo de una vez Porque, de hecho Tengo mucho dinero Por lo que estoy viendo Aquí tengo bastantes carteras, ¿eh? Hemos estado venido haciendo la pinche tarea, cabrones Ok, una suadita ¿Quién hay aquí? No hay nada Oh, 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 ok Ok, ok, ya mira a alguien ¿Tiene algo? Oh, tiene las llaves 4732 Ok, 4732 Oh, aquí está un mapa, cabrón Tengo yo un mapa Pero, digo No es tan grande A menos que Vayamos llegando a ese lugar, güey Oh, güey Oh, un diablito, un diablito What the fuck, güey Ni lo había visto Putos diablitos Se me esconden, malditos Pero finalmente Los termino encontrando, ¿eh? Ok, ok Ok, aquí podemos entrar la World Hotway Ok, está abierto Vamos a darle una checada Antes de empezar a Esta madre que Oh, este es el cuarto de maternidad Ok Sí, ok Otra cartera, güey ¿Qué le vergas con la gente? Le gusta dejar carteras Por donde quiera ¡Ay! Mi equipo favorito Aguanta, hay algo acá abajo Ah, no, no, no Es nada más para jalarlo Ay, no, no Ay, no, no She's making some report regarding You say paciente No, no la quiero matar a ella, güey Se ve que tiene buen glúteo Oh, esta mamá ¿Qué pedo? Es para que se resbale Y se mate, ¿no? Creo que es para eso Ok, vamos a dejarlo así Nada más Podría darse el caso De que tenga que correr Oh, qué vergas Pastillas Ok Las pastillas son de bastante utilidad De hecho Déjenme hacer un repaso De lo que tengo en inventario Cabrón Tengo Tengo ya una mezcla aquí Que es Eh Pastillas con sandwich Ah Tengo Donas Tengo más donas Y tengo otras pastillas Que definitivamente Las vamos a mezclar Güey Es la única utilidad Que le veo a las pastillas De hecho Nunca he encontrado Zora A ver A ver A pinche doctor Pamela Pamela Brown Ok Todos estos tienen ¿Sabes qué? Me voy a ir a lo brutal A la verga Güey No me ando con putas mamadas Aguanta ¿Será que puedo explotar? No, no, no Hay gente de mamadas Pinche doctor Te la quieres coger No te hagas pendejo ¿Dónde está esa mamada? Guarda esta mamada Pendejo Ahora resulta que no la puedo subir ¿O qué puñetas? Ok, ok Vamos a lo fuerte Cabrón Vamos a lo puto fuerte Güey Vamos a la verga ¿Será que los puedo matar Los dos de un santo vergazo? ¿Será que puedo? No sé Pero Ya lo veremos Pinche doctor Hijo de su puta madre Se quiere coger a la enfermera Pendejo ¿Ah? Ahí ¿Qué pendejo? No, no Ah, maldito Suena Oh, la puta Fuena la verga Verga No mames Se explotaron los tanques Güey ¿Qué pendejo? Güey ¿Por qué vengas Se explotaron los tanques A la verga? Se murió también El pinche doctor Güey Ay, enfermera ¿Qué pasó? No pasó nada aquí Solamente una pequeña explosión Pinche doctor Hijo de su puta A la verga Las llaves se glitcharon Güey Verga ¿Cómo vinieron a parar Las putas llaves? No No me trolees Güey A la verga Güey ¿Vieron esa mamá? ¿Explotó tan culero el pedo? ¿Explotó tan culero el pedo? Que se fueron hasta el otro cuarto A la verga Ok, medicinas Perfecto ¿Qué vergas con la música de amor? Güey Me está poniendo cachondo La música de amor No hay pedo Será Será muy Muy interesada en el pinche doc Pero Le encantan las donitas a la cabrona Güey Cómentelas hija de tu perra Madre ¿Qué pasa aquí? Cómentelas Cómentelas mi amor Ay, a huevo ¿Qué te dije papi? Le encantan las donitas a la cabrona Mira la ira Deja de la chingada Deja de tu puta madre De tu pinche pecado A la verga ¿Por qué le explotó la garganta? What the fuck ¿Qué verga le explotó la garganta? Güey A ver, aguanten Aguanten Ok, ok, ok Aguanten Aguanten Tiene aquí tiradas las llaves Ok, tenemos ya bastantes Tenemos dos par de llaves Creo que no era la manera de matarlo Güey, pero No, los bebés No, güey, no No me van a matar a los bebés Freddy Krueger Jason Worm Güey, a la verga Los nombres de los pacientes, güey Vean los nombres de los pacientes, güey Puro asesino serial, güey Watch out, güey Freddy Krueger Jason Jason Burkills Jeffrey Dahmer Y James Gunn, güey What the fuck, güey No, no me van a ganar No, pero ellos en un futuro Serán asesinos Ok, tendrán Tornito What the fuck, güey ¿Quién verga tiene aquí fotos De pinches calaveras Y muerte a la verga Que What the fuck, güey Este pinche hospital Está más loco A la verga La chingada No van a tener Esos puertos No, está cerrado Creo que definitivamente Esas puertas que están pegadas A los elevadores No hay manera de entrar Estoy verificando Que pueda encontrar No sé, no lo sé Pero hay que recargarnos De vida Por cualquier ocasión No solamente empleados Ok, ok ¿Qué es esto, güey? Ok, never turn off If the red light is on Dice Nunca lo pongas Nunca lo apagues Si la luz Water heat boiler Ok, esta madre es como Para agua caliente O alguna de más Así Bueno, bueno Ahí dice algo Así que me voy a atrever A hacer algo Se me hace que le tengo que pegar Un verga A hacer eso Oh, la verga Punto fuego La verga Ahí viene el verga Ahí viene el pinche mecánico Pendejo Pinche mecánico Tu bomba madre Ahí va a checar A ver qué vergas No, no, no Déjame, déjame, déjame Puto pinche Bigotes de mierda Vete para allá A atender esa mamada Pendejo Que no me vas a explotar Culero No mames, güey Oh, ahí viene el puto Zambigotes Hijo de su puta madre Pinche Zambigotes, güey Este cargo de la explosión Pendejo Que no ves Que va a valer Verga todo Ok, güey Dice que no lo abras Si está en color rojo Ahí viene el bigote Entonces déjame esconder A tu maldito ¡Aguanten! Déjame saco las pinches cucharas De la verga O lo que sea Oye, y si le doy un puto hachazo Al verga, ¿sí, sí? Bigotes de mierda, güey Pinche bigotes, puto, güey Verga, güey Parece que va a explotar macizo, cabrón Bigotes, ven para acá Ay, ya me escondí Ya me escondí Vete, bigotes Tienes que hacer explotar esa mamada Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va el bigotes Ahí va el bigotes A la verga, a la verga Oh, la verga What the fuck, güey Qué verga, güey A la verga Mira esa mamada Cómo explotó, güey Qué verga, güey What the fuck, qué verga, güey Güey, ¿cómo quedó? Ok, dámelas ya Es por lo que venía ¿En eso te trata, Lucius? ¿No, güey? Matar gente nada más Ay, pinche diablito ¿Quieres que no te iba a encontrar, maldito? No, no vengas a encontrar Los que... Aguante, aguante Nos ocupamos Ey, traigo medicinas De hecho, ¿no? A ver Traigo... Aquí traigo Vamos a mezclarlo Sí, hay que guardarlo Ya tengo un vergo de llaves, cabrón De hecho, déjenme gastar el money, güey Tengo money Claro que tengo money Dame algo, pinche Don Ruco De mierda Uy, ¿se parece el mecánico? ¿Qué vergas? ¿Qué me dio? Cigarro... Ok, cigarro de... Cigarros con veneno O con... ¿Será que puedo hacer? Oh, donitas Me encantan las donitas Me encantan las donitas Ah, más dinero Mira cuánto dinerito encuentro aquí Soy el amo del dinero Ay, la putona La putona No, no, no A esta cabrón le vamos a dar unas galletitas No, hombre Si les digo que a las pinches rucas Les encantan las donitas, cabrón Cómetelas, chiquita Cómetelas, chiquita Mira, miras A ese pendeja Ay, no, no me encanta ¿Está bonita o no? ¿Está bonita o no? Vamos a ver Ah, ya le entró Mira, así la cabrona Es su delito Es comerle, hija de la chingada Qué verga Se le rompe la garganta No entiendo, güey O sea, qué verga Es el químico que le doy, güey Se me hace que es para animales Vamos a ver ¿Está bonita? Estaba dos trikis Estaba dos trikis Vamos a ver, vamos a ver Súbete aquí, mi amor ¿Será que se le puede ver la pussy, güey? A ver, traía tanguita O qué traer, güey A ver, qué pedo Ay, no Esta ruca se la estaba comiendo El pinche doctor De hecho Oh, what the fuck Vamos a ver ¿Quién te las... Ah, ya tengo todas las... Oh No, 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 no Oh Suéltame Déjame calar, cabrona Oh, qué la verga Con esta vieja, güey No, no, no Es posible que uno A ver, vamos a ver Qué más información No, me falta... Creo que me falta matar Al verga del medio, ¿no? ¿Qué pedo? Había un verga ahí en medio Que estaba hechismoso Esta vieja estaba cuidando Un pendejo Ay, acá está el maldito Lo acabo de ver Al hijo de perra Pero el problema es ¿Cómo, vergas, entro allá? Ok, es por acá Seguramente Seguramente Ay, este es el cuartito No, no, no Aquí no hay Hay que revisar bien Porque acuérdense Que los diablitos Están escondidos en todos lugares Ok, ok Unas pinzas ¿Para qué me pueden servir Las pinzas? Hay que explotar la televisión No hay nada Diablito No habrá uno por ahí escondido Siempre tengo que andar checando Porque me gusta Oh, no Fue aquello lo que alcancé a ver Dije yo Cabrón, miré un diablito Pero no Ya me di cuenta Que era la madre esa De la... Ay Feliz Navidad Ya valiste verga Ya valiste verga Te acaba de cargar El puto payaso Bueno Ay, este caballero Le falta un bañito Ay, caballero Le falta un bañito No se ha bañado ¿Verdad, hijo de la verga? Pinche viejo Aquí, hijo de su puta madre Pégase un baño, culero Pinche viejo loco Ay Oh, se está muriendo Se está muriendo Ruco, venga pa' acá Oh, la verga Lo maté De la manera más culera, güey Charles Water Incomplete kids So you call it You call it Father La verga Lo maté bien culero, güey Lo maté Bien culero al vato Todavía le metí oxígeno Para en caso de que quisiera revivir Que se acabe de morir El puto, güey Ok Entonces ¿Qué tenemos que hacer, güey? ¿Qué hay más desmadre? ¿Qué hay más desmadre? Esto me lo voy a llevar Porque nos va a servir Para matar a alguien Siempre hay que llevarse Todo el equipo en ese Ah, ya sé Para qué me va a servir Esta madre Los teléfonos Ok, ok ¿Aquí hay un cabrón? Oh, ahí está el pendejo ese Ah, yo quería utilizar El pinche lanzavergas Esa madre La lo cargo Está teniendo un ataque En el corazón Ven Oh, que la verga, güey Ven para acá Ven para acá, maldito Ay, cabrón Tenías que cagarme el pedo Acércate, puto, a la verga Acércate, culero Entras con mi barrio Ojo de tu puta madre Ay, no me vio El pinche vato, güey Oh, hola What the fuck, güey ¿Qué verga sucedió? Oh, la verga ¿Por qué siempre que voy a atacar a alguien Me termino matando yo solo O alguna mamada así, güey? Que verga, güey Ok, ya tengo las llaves Ah, yo no, güey Suéltame, pendejo Ah, pues es que traigo el inventario lleno Que tiro, que tiro ¿Cuál tiene esta pendejada, güey? La verdad es que no lo veo Ya, cállate el hocico No me digas qué vergas hacer Ahí está, inventario full, güey Ahora Ahora Ah, qué lo que... Ah, a ver, aguanten, aguanten Me dieron otro libro, creo, ¿no? Ah, aquí está, miren Ah, kiss to the double doors Leading to surgery Second area Together with information About Charles Wackner's personal stuff, güey Ok Ok, 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 ok Bueno, tenemos que ir al segundo piso El pedo es que... ¿A dónde vergas? Turn the junglings to follow your cows By planting a seed of the malice into them, güey Güey, ¿a dónde vergas, güey? ¿Por dónde vergas hubo? Por aquí debe de haber una manera de subir Por aquí no pasé, mira Hay algo tirado allá Nailgun, güey Ah, ya sé Debe de haber un lugar En el cual no pude entrar Porque no tenía las llaves Ah, ahí está, miren Ay, aquí tiene más que ver Que no ¡A huevo! Ya tengo todo el armamento Lo encuentro aquí, cabrón Vean este cagadero De cosas que hay aquí, güey Ok, ok Estas muestras de mierda ¿Será que puedo mezclar? ¿Será que puedo mezclar esas madres? ¿Fuck esta mamada de sangre? Poisonic blood bag Güey, ¿por qué está? ¿Por qué está envenenada Esa mamada? No entiendo, güey A ver, esta madre Explosiva de canister Esta madre definitivamente Tirarlo a la verga Ah, los cigarros Los voy a tirar Me costó dinero Los pinches cigarros Pero pues ni pedo No hay de otra Traigo un vergo de dinero, cabrón El pinche dinero Lo debería de gastar Creo yo, ¿no? Ah, ok Door to surgery Area 1 Ok, ok Antes de eso Antes de eso ¿Qué tal? Lo están operando Maldito A la verga El corazón El corazón Oh, aquí está Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, le voy a meter Le voy a meter sangre Maldita What the fuck, güey ¿Qué vergas? ¿Qué pedo con esto? ¿Dónde está la bolsa de sangre? No la encuentro Ah, ok Sí está Ok, aparentemente Sí está Bueno, se ve Ahí está Verga Le estoy metiendo sangre De satán No, qué chingados, güey El corazón El corazón What the fuck, güey Ah, guau Güey Ah, qué verga, güey ¿Cómo explotó, güey? No entiendo, güey Qué puñetas De vergüenza ¿Qué vergas, güey? ¿Cómo, vergas, explotó El vato, güey? What the fuck No la puedo abrir No, ok Me falta una puta llave, güey No entiendo ¿Cómo, vergas, explotó? Ah, hijo de tu puta madre Doctor, doctor Ocupo gas Ocupo oxígeno Ok Tus deseos son órdenes Maldito Güey, qué vergas, güey ¿Cómo explotó? No entiendo O sea, el corazón tenía un C4 adentro Qué chingados, güey Es una mamada esa madre, güey ¿Cómo explotó, güey? Vean esa madre, güey Los infectó como de ébola O quién sabe qué es chingados Ah, aquí está el doctor Ah, es el doctor Ah, al cabrón le encantan los Ay, doctor Le traigo un premio, doctor Está paniqueado Está paniqueado Verga, está bien paniqueado El cabrón, güey Está bien paniqueado Pues vio todos muertos, güey O sea, vio a los vergas del ébola Y no, a la verga Me van a contagiar de ébola No, a este pendejo No, no, no El pinches ambigotes, no Aguantela, aguantela El ambigotes, no El pinches ambigotes Ese verga no sabe a qué vergas, güey No, el pendejo No nos sirve para nada Putos ambigotes de mierda Me tenías que ver, güey Este pinche doctor, güey Pinche doctor, hijo de su pinche puta madre Ay, pinches ambigotes chismoso, güey No te metas en lo que no te importa, pendejo Oh, aquí vienen unas llaves tiradas Qué vergas Vean, ahí se ven Güey, qué vergas ¿Se murió el doctor o qué vergas, güey? No puedo creerlo Oh, y escucharon lo que dijo What the fuck Ay, ahí viene este puñetas, güey No, no, no Míralo, no Cómetelas, cómetelas Pichitonitas, maldito Creo que ya se las va a comer Sí, a huevo Hijo de tu puta madre Yo sabía que Uy, las pude agarrar Míralo, míralo Te dije, pinches ambigotes, güey No me andes siguiendo, pendejo Pero no querías hacerme caso Ostras, ya ves Aguante ¿Sabes qué? Este cabrón me va a andar Dejar de pendejadas, güey ¿Dónde está la pinche? Aquí está la verga El cargamento cabrón A la verga, güey Vámonos, saca el puto A la bazooka a la verga Saquen la puta bazooka, güey Meten hasta el culo Pinche viejo pendejo Creo que se puede meter conmigo Con el hijo de Satanás Oh, la cagué Oh, la verga Le pegué No Oh, maldito, güey ¿Cómo, vergas? Fallé, güey ¿Qué puñetas, güey? Fallé Oh, no No ¿Cómo es que fallé? ¿Cómo es que fallé? Maldito Hijo de tu puta madre Tengo la arma secreta Ya sabía que lo iban a... Ah, no Güey, qué vergas Pinche viejo pendejo, güey O sea, no estaba muerto El puñetas, esto No estaba muerto El pinches ambigotas, güey A la verga Es inmortal el puto, eh Pero no se preocupen Todavía tengo Un arma secreta Creo que esto que tengo El pego es que no tengo... Oh, sí, traigo encendedor ¿Qué en el mundo? Cércate, hijo de tu bomba madre Acércate, pendejo Cércate, pinche doctor También va a morir Zambigotas, maldito Aguante, aguante, aguante Güey, este pedo de... Este pedo de guardar mamadas ¡No! ¡Ay, pendejo, güey! ¡Qué estúpido soy, güey! Está quemando el puñetas ¿O no? ¡Pinche doctora La verga inmortal El puto, güey! ¡Cércate, pendejo! ¡Verga, güey! ¡No mames, güey! La cago Ese pinche zambigotas Me cago Todo el puto pedo, güey Ah, ok, ok Ácido, ácido Hijo de tu puta madre Eres mi último ¡Maldito! ¡Tomo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Tenías que morir, güey! Estos cabrones me están dificultando Las putas cosas, güey Sabía que... ¿Qué chingados me tiró? Ok, ok, ok Me tiró las cosas Ah, pinche cigarros Los que quiero Los que quiero son las llaves, güey Pinches zambigotes, bebé El cabrón no se quema, güey No se quema el puto, güey Simplemente es inmortal el cabrón, güey O sea, no es lo que el cabrón Nomás esté dormido Y puede toda la santa vergüenza Que le acomode al cabrón Aquí tenemos para el octrocutar desmadre Ah, aguantan, aguantan, aguantan Tenemos algo pendiente por hacer antes de eso Este cabrón nos iba a dar algo interesante ¿O no? ¿O por qué? ¿Por qué? Ah, ah, ¿dónde está el crucifijo? ¿Qué es esto? Ah, ¿es un diablito? Ok, 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 ok Güey, qué vergas Oh, ya lo miré, ya lo miré Es que está todo manchado en sangre Está todo manchado en sangre Que ya ni siquiera veo qué pedo, ¿no? Oh, de hecho había una manera de matarlos distinto, vean Por el conducto, el conducto de aire Güey, ¿por qué tenía que morir este vato, güey? No, güey, ¿por qué tenía que morir, güey? No, no Ok, a ver Ah, turn the junglings to follow your cows by planting a seed of malice into them, güey Ok Pues, pues, ok ¿Qué vergas me marca? Aquí ya vieron que me marca algo, güey Ah, era la puerta Ok, ok, sí Algo me falta, güey Este cabrón ya se lo cargó el payaso Pura gente que está muriendo, güey Pura gente que está muriendo Y la verdad es que yo no quería que muriera, güey Pero, o sea Ay, 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 es parte de Tengo vida ¿Por qué no me da vida, cabrón? Me hace falta vida, cabrón Cualquier cabrón que me agarre Esto lo voy a cargar Porque no sabemos Ya la situación se está poniendo muy cabrona Los putos se están poniendo cada vez más roñosos Y no me queda de otra, güey Ah, ya sé dónde estábamos, güey Oh, escuché una vieja Y eso Se la estaban dejando caer Ay, la enfermerita Ay, enfermera No, no ¿Por qué, enfermera? Este cabrón dejó algo Güey, qué santa putiza La comoda a este, vergas Ay, güey ¿Con qué lo combino esa madre? Debería de Debería darte una pequeña cosa Con qué combinar las cosas ¿Qué es esta madre, güey? Singularble, güey ¿Será que las puedo combinar El talador con esas madres, güey? A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Dónde, vergas, está la madre? Ok No, no se puede combinar, güey ¿Será que con veneno? Tampoco, güey ¿Cómo, vergas, güey? Las puntas con veneno No mames, carnel No digas mamadas ¿Cómo que las pinches puntas con veneno? Yo, güey, no más Oh, ok, ok, ok Oh, o sea que podía matar al vato A ver, a ver A ver esta mamada, güey A ver A ver Vergas, güey A la verga, güey Esto está mal Está mortal, güey Si me pongo ahí enfrente Me carga el pinche clowny, güey Ven para acá Ven para acá Acá está la enfermerita Ay, esta enfermera Sabe que está guapita La cabrona No, no ¿Por qué me hacen esto? Chiquilla, ven para acá, chiquilla ¿Ya me viste, mi amor? Ven para acá, chiquita Es un pequeño regalito Que traigo para ti, mi amor ¿Te acuerdas de mí? ¡Hola! La verga Le puse los tesoncitos bien duros Toma, cabrón No, no Lo quería hacer, chiquita Pero Son cosas Son gajes del oficio, mija Oh, está la mamá Que no la suelta Ok, ¿me dejaste algo tirado o no? No, bueno Nomás me vino a hacer gastar mi tiempo Oh, aquí hay algo Puros pinches teléfonos, güey No sé qué puta madre Voy a hacer con los teléfonos ¿Será que tengo que marcar? A ver Ah, Flor Recepción Doctor Jackson Son los mismos, güey Doctor Evans 5, 5 3, 5 2, 2, 2, 15 A ver Ok Oh, no, no Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo funciona esto? No, 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 aguanta Ah, quedamos que era Recepción 22, 15 Voy a dar 22, 15 Vamos a ver A ver What the fuck Me hace que ya lo maté, güey Creo, güey Pinche doctor Hijo de tu perra madre, güey Ok, 22, 11 Vamos a marcar el 22, 11 Se me hace que ya lo maté al maldito también Ok, la verga Nadie me conteste Hijo de su puta madre, güey Ok Ah 22, 27, güey Voy a probar todos, güey Igual Igual es una chisme también 22, 17, decía O cuál era, 17 A ver 22 Ah, no 22, 27 Pendejo Ahí estoy marcando la pizza, güey Qué pendejo, güey Pinche pizzero, güey What the fuck Oh, la verga Esta madre, güey Close and wallet And Charles Warner There is also Phone number Oh, la verga, güey Ok, 79, 21 79, 21 A ver, a ver, a ver 79 Ah, la cagué, güey No, 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 no Puta madre con este teléfono de mierda, güey O sea, teniendo toda la puta tecnología, güey Ah, chingada madre, güey 79 Teniendo toda la puta tecnología, güey Se les ocurre tener estos teléfonos de la era del puto caldo, güey At this point, he called me There were no words, but Somehow I knew that I would have to Mierga, güey It was strange how Each moment I felt more connected to this kid Agarra al pinche dinero, pendejo No seas ignorante, pinche morro, güey Ahora qué puta madre, güey Ok, turn the junglines to follow your cows by planting a seed into the mallis, güey Güey, qué mierda, güey Bueno, definitivamente Aquí no he entrado, güey Ok, aquí vamos a ver qué más encontramos Ok Ah, ok, no, no, no Es para que se resbalen, cabrón Carra vida, entonces Madre No, aquí ya había entrado, güey Donitas las donitas, claro que sí Las pinches donitas De hecho Ahorita que me acuerdo Tengo donas Pinche taladro, güey Qué vergas Puta combinación de todo Con esas pinches donas, güey Vergas, güey Ve todo lo que tiene esta madre, güey Vete el veneno que tiene, güey Vergas, se va a morir Va a explotar Va a hacer de todo Ase le vamos a llamar Las donitas molotov Ase le vamos a llamar Las donitas molotov A ver qué pedo, ¿no? Seguramente Vamos a hacer una pinche explosión Bien cabrona, güey Ok, vamos a ver qué pedo A ver El peo es que ya no queda Ni nadie vivo, cabrón Ya los matamos a todos Vamos a la verga, güey Tapar, güey Qué verga, güey A ver Ya no sé ni qué Se me hace que tengo que Seguir haciendo llamadas Me falta A ver, a ver O está más Uy, güey Ok Esto definitivamente Me lo llevo Uy, aquí hay más medicinas Esto me lo tengo que llevar, cabrón Porque lo voy a ocupar En un futuro Ya ven que está cabrón Matar gente Verga, güey Esto es No, güey Se me hace que vamos a ir A la puta guerra O alguna madre así Porque vean todo lo que está A ver, a ver Vantan, vantan Hay un pinche teléfono Que no he marcado Seguramente A ver Ah, ya marqué A la recepción Doctor Jackson 22 22 15 22 11 Ok, ok 20 03 Este no he marcado 20 03 20 Ah, 03 Dijimos 20 03 Vea, ok Sí, sí, sí Hay que estar atentos Ah, qué pendejo No Mamá, mamá Mía Lo tenemos aquí Ok, mamá Mía No quiero ni una pinche pizza A ver, a ver Quiero venderme pizza Huevo, güey Torta plaza Y la puta madre 20 Ok, ok Voy a dejarlo hasta que tope, güey No pasa, ok The number you have reached Has been disconnected What the fuck No entró la llamada Qué vergas A ver Este, me falta un número, güey Ay, ¿por qué lo marca doble, güey? ¿Por qué lo marca doble, güey? No entiendo, güey 20 Ahí está Ahí está No Nadie Ya los maté, creo A ver Doctor Jackson Doctor Evans Ya marca todos, güey Hay algo que me está faltando aquí, güey Hay algo que no he checado, güey Ah Junglings, güey Turn the junglings To follow your cows By planting a seed Of valleys In Tufden, güey Junglings, güey No sé qué vergas es Junglings, güey No entiendo, güey Qué es junglings, güey Este es el único, vergas Que, este es el único, vergas Que queda vivo, güey Maldito hijo de tu puta madre Chismoso Eres el único Que queda vivo Bueno, este cabrón es bueno Este güey es bueno para hacer la prueba con el Con el La Ay, ahí te van unas donitas, güey Unas pinches donitas Están bien ricas Me las vendieron en el mejor Un lugar bien exclusivo, güey A ver, vamos a ver qué le pasa, güey Con las super donas, güey Pinches super donas, güey Será que se convierte en chavo O alguna mamada así Merga, se los está comiendo Como si nada, güey What the fuck What the fuck Qué pedo, güey Se murió, güey Ni nada Merga, güey El vato está Está potente, el vato, güey No, algo nos falta, cabrón Algo nos falta, güey No sé qué puta madre A ver, aquí hay algo Que me marca en rojo Los bebés No, no No me digas que los bebés Oh, sí, güey Los bebés Con razón Dice Planta algo Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo No, los bebés Tú vas a ser un asesino de mierda Chinga tu madre Oh, la verga, güey What the fuck, güey, güey We reached Jason, güey Ok, turn the jungling, güey Ah, qué pedo, güey Ah, ok, ya me vaya, güey Oh, estos eran los junglings, güey Jungling le sonaba como algo de monos, güey O alguna mamada, sí, güey Finalmente hemos terminado Sí Capítulo 1, nivel 4 Total body count, güey 14 Teams busted Dos veces Ok, esto está bien Tag en las estadísticas, güey Tag en las estadísticas Creo que hice un buen episodio, güey La verdad es que estuvo bastante bueno Las kills estuvieran épicas, güey Pero sí Siento que la historia Le falta un chingo, güey O sea, no hay nada No hay mucho más que matar gente, güey Pero no hay pedo, güey Yo me divierto matando gente, güey Bueno, digo, dentro del juego Obviamente, güey Fuera del puto juego, güey Pues yo soy la mejor La persona más santa del puto mundo Ustedes lo saben Qué puta madre, ¿no? Así que, bueno Espero que les haya gustado este episodio No se les olvide darle un me gusta Agregarlo a favoritos Suscribirse al canal Este... Y bueno, no se les olvide dejar también un comentario, ¿no? ¿Por qué no? Así que, pues Nos estamos viendo Rayo Y bueno, no se les olvide dejar también un comentario